Elia Rosa Se me afloja mi cintura y me pongo en desespero Cuando miro tu hermosura siento que por ti me muero Yo siento que te adoro, por eso vengo a verte Pero a pesar de todo no he podido convencerte Elia Rosa consentida, que linda eres Yo te doy toda mi vida, pero no quieres Elia Rosa consentida, que linda eres Yo te doy toda mi vida, pero no quieres Eres tú la más bonita, eres tú la más hermosa Yo te brindo una caricia, sabrosita y deliciosa No se agüite, cachito No se cuelgue porque se osca, amigo Elia Rosa eres la negra, más bonita de mi barrio Mi canción lleva una pena, porque estoy enamorado Yo te juro muy gozoso, que yo nunca había sentido Porque el aire tan hermoso como el que siento contigo Yo siento que te adoro, por eso vengo a verte Pero a pesar de todo no he podido convencerte Elia Rosa consentida, que linda eres Yo te doy toda mi vida, pero no quieres Elia Rosa consentida, que linda eres Yo te doy toda mi vida, pero no quieres Eres tú la más bonita, eres tú la más hermosa Yo te brindo una caricia, sabrosita y deliciosa Yo te doy toda mi vida, pero no quieres